Hola gente, hoy estamos en un nuevo video, y hoy les traigo Plants vs Zombies Hard Mode. Antes que nada quería disculparme por mi inactividad, lo que pasa es que no tenía ideas, pero bueno, vamos con el Gameplay. Bueno, para los que no sepan, lo que hace este mod, es que aumenta la dificultad considerablemente, así que esto será un poco más difícil. Como pueden ver, vinieron más zombies de lo normal. ¿Qué? Eh, como que un zombie abanderado con cubeta, y además es bastante rápido, weaaah. Y se está comiendo mis plantas, y además es muy resistente, aaaah. No hay de otra, tendré que usar la podadora. Si, ganamos, ahora a por el otro nivel. ¿Qué? ¿Literalmente pasó un segundo, y ya vienen los zombies, al menos déjenme plantar mis girasoles. ¡Ruet es! ¡Nos vemos! ¡Solid! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!